¿Sabes cuál es la mejor herramienta para Minecraft 1.20? Como sabes, en la nueva versión de Minecraft se añaden los patrones de armadura y estos los puedes combinar entre sí generando tus propias ideas. Diferentes armaduras con diferentes patrones, jugando con los colores de los materiales. Pero esto es caro. Conseguir los patrones no es fácil, y mucho menos jugar con una armadura de netherite en la 1.20 que se necesita un patrón para tenerla, que es mucho más cara. Entonces, para esto, te paso la siguiente página. MindTrim.com Aquí elige la armadura, el patrón, el material y pruebas hasta encontrar la que a vos te guste. Y luego, la haces en Minecraft, así no desperdicias materiales. Si esta herramienta no la conocías y te gustó, deja ahora un like y suscríbete para saber todo sobre Minecraft.